Adiós florecita blanca y adiósito que me voy Ay que me voy, ay que me voy Mañana, mañana, mañana Florecita blanca y adiósito que me voy Adiós florecita blanca y adiósito que me voy Adiós florecita blanca y adiósito que me voy Ay que me voy, ay que me voy Mañana, mañana, mañana Florecita blanca y adiósito que me voy Ay que me voy, ay que me voy Adiós florecita blanca y adiósito 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 que me voy Gracias.